Música 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 Vamos a hacer puras ravens Como ven ya mataron creado uno allá arriba Y pues a ver que tal Si le damos cabezas al teclado Y nos hacemos todos penta Espero que no nos vaya mal Ya vimos que ya empezamos Bien Uy Uy Bueno al menos Adiós Pato 1-1 Este no se si pueda matarlo Música 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 Vamos 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 y bien bien lo logré no 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 dios casi muero bueno, bien Black Mental tiene tambien una gama Vamos Vamos, vamos, yo creo que si puedo bloquearlo Vamos Bien Bien, bien Drake, hecho Es Nerdtay, no me ayudaron Bueno, Nemo Hájo lotsa de ιa, en mod titanico Questions y baseline Wicida Diz Cp Háj enter Espero que sea Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. yo creo que esto lo ganamos bien vale bien, acá ya está en el punto igual no no Das lo que le me y 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 el hambre ol le y y y Vamos, 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 corre, corre, que nos presion Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Hay tres acá, hay dos Es lo bonito de eso Bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, yo soy Jeng, no olviden like, compartirlo y suscribirte porque si es que les gustó no olviden comentar que lo que más me gusta y bueno que es una maravilla, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!